Una de las preguntas para el examen de admisión de primaria para niños de 6 años en Hong Kong decía lo siguiente ¿En qué número de cajón se encuentra estacionado el automóvil? Ponemos 15 segundos en el reloj y corre Listo, pudiste encontrar la respuesta Los estudiantes de primaria tan solo tardaron 15 segundos para poder solucionar el problema mientras que los de la universidad tardaron horas para poder solucionarlo La respuesta correcta es 87 No necesitas matemáticas cuánticas o complicadas para poder resolver este problema La respuesta está en voltear el problema de otro ángulo voltearlo de cabeza y ver que el número que sigue es el consecutivo al 86 es decir que la respuesta es 87 Pudiera parecer una pregunta complicada pero la respuesta siempre estuvo frente a nosotros Lo único que nosotros fallamos es tratar de encontrar la solución al problema del mismo ángulo en lo que nos es presentado A veces tenemos que voltear las cosas de cabeza pensar fuera de la caja y ver que la solución siempre estuvo en frente de nosotros El problema es que el sistema educativo nos ha estado educando bajo normas bajo estándares rígidos para seguir pensando de manera cuadrada y eso nos afecta porque dejamos de ver el más allá dejamos de ver posibilidades El psicólogo de Warbono nos explica que si pensábamos de manera más lateral pudiéramos pensar de manera más creativa y por ende encontrar solución a problemas de manera mucho más fácil en lugar a complicarnos la vida Necesitamos comenzar a ver las cosas de diferente perspectiva y empezar a retar al sistema y la manera que nos han enseñado a pensar ¿Pero qué me dices si te atreves a ser artista, cantante, músico, pintor, youtuber? Te preguntan Oye, ¿y vives de eso? ¿Cuándo fue la última vez que tú le preguntaste a un doctor o un abogado Oye, ¿y vives de eso? En lugar de hacer la pregunta clave de que si eres feliz Sofía Niño de Rivera siempre decía Necesitamos a gente más feliz en los trabajos Nos da miedo salirnos de las normas Tal vez aspirar a trabajo Mucho más creativos Porque no nos da la seguridad de dinero Pero lo que nos tenemos que preguntar es si somos felices Porque si eres feliz Eres más productivo en tu trabajo Y das mejores resultados ¿Te hayas puesto a pensar en eso? Sin embargo terminamos como esclavos en una empresa En donde nos dicen que tenemos que trabajar 8 horas y dormir 8 horas Pero en lugar de eso terminamos trabajando 14, 15 horas y nunca es suficiente Y donde en la escuela el que saque un 9 o un 10 se le celebra Mientras el que saca un 6 o 7 se le reprime y no se le aplaude Albert Einstein decía Todos somos genios Pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles Vivirá toda la vida pensando que es un inútil Estoy segura que hay muchos inútiles ahorita viendo este video conmigo Yo en un momento en la vida me sentí inútil también Donde tenemos miedo a arriesgarnos Donde cuando en las empresas piden algo de creatividad Dicen píeselo a la agencia que ellos lo hagan O si eres algo creativo te dicen Oye ármate un videíto de esos Tú que eres bien creativa Ármate un videíto de esos Híjole pero no te puedo pagar Échame la mano Pero a los doctores cuando les pides una receta O los abogados te entregan un contrato No les dices Híjole no te voy a poder pagar Como ves te invito a un café Y estamos a mano Necesitamos comenzar a pensar de manera lateral De retar al sistema educativo En valorar las cosas que realmente imponen En festejar a la gente creativa El ser humano por naturaleza es creativo Y al momento de potencializar esa creatividad Le ayuda a innovar Y a contar con nuevas ideas Que nos terminan ayudando a sentir libres Entonces aprovecha el potencial de cada niño Se les enseñan las mismas materias Que se les ofrecen los mismos niveles Y no todos vamos al mismo paso Pero eso no es necesariamente sano Y no todavía están lejos de ir ¿Qué pasa en las empresas? Existen rangos para poder ocupar puestos Si no estás casado Si no tienes 30 No puedes ser director ¿Por qué? Porque ahí lo hizo Aunque ya estés preparado Inclusive hay gente más joven de 30 años Y más capaz de gente que lleva toda la vida Y viceversa Cuando éramos jóvenes Todos soñábamos con ser astronautas Pintores, bomberos Cantantes, estrellas de rock Pero ahora resulta que nadie cree en los sueños Que el ser un soñador es alguien que es un fracasado Y el ser realista Es alguien que tiene los pies en la tierra No tiene los pies en la tierra Lo único que lleva es el camino a la mediocridad Lo que quiere el sistema Es que tú te pongas a trabajar como esclavo Que estés mentalizado, preparado Para estar trabajando 8 horas como robot Sin querer aspirar a algo más Que trabajes para que ganes más dinero Para que compres más cosas Para que tengas el saludado último modelo Para que vayas al centro comercial Gastar tu dinero Para comprar la casa que no te alcanza Pero que te endeudas Y pagar deudas y deudas y deudas Y así seguir en la jaula Y en un círculo de rato Trabajando más horas Y cobrando menos Y así es este cuento de Nunca Acabar Así que la próxima vez que alguien te diga Que seas realista Dile Es el viaje más comúnmente viajado Hacia la mediocridad Así que yo te sugiero Que mejor tomes un nuevo rumbo Un rumbo que quizás no es comúnmente viajado Pero que tendrás más oportunidad De ser feliz De hacer lo que a ti te apasiona Y te enamoran Y acuérdate El asesco del estacionamiento 87 Ese fue el número que te dio tu libertad No seas un esclavo Y libérate de tus pensamientos Y recuerda La vida no es como la pintan Es como tú la coloreas